La Secretaría de Salud Municipal de Arauca, con el nuevo decreto, implementa el ABC para otorgar la autorización de los elementos de bioseguridad de los comerciantes y obras que lo soliciten para reactivar nuevamente el comercio y sus trabajos. Todo el sector que se le ha hecho apertura envía los protocolos a la Secretaría de Salud. Nosotros recepcionamos a través del correo electrónico esos protocolos. Dichos protocolos le hacemos la verificación de que cumpla con los lineamientos de orden nacional. Preparamos una visita de campo, hacemos la visita de campo para verificar y corroborar que esos protocolos, lo que ellos colocaron en esos protocolos, sea cierto. Y si encontramos algunos hallazgos, de esta manera nosotros inmediatamente esa información será reportada al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional para que sean ellos quienes hagan las respectivas sanciones. No sin antes decirles que cabe anotar que cuando ellos nos envíen los protocolos a nosotros, pueden inmediatamente hacer la apertura de los sectores, pero con la corresponsabilidad de que al enviarnos esos protocolos, ellos tengan la plena certeza de que están cumpliendo con lo que nos envían a nosotros, y no que se le vayan a encontrar esos hallazgos que dijimos y tengan que ser remitidos al Ministerio del Interior o a la Policía, quien a su vez entrará a hacer las sanciones correspondientes. El jefe de la cartera de salud del municipio de Arauca manifestó que existen muchas solicitudes ante la Secretaría para autorización de las aperturas de sus establecimientos. Son bastante, pero el equipo ya en este momento, el equipo va a entrar a campo. Hubo una parte que lo hizo la unidad de salud, la UASA. Ahorita nosotros, como competencia municipal, tenemos la vigilancia, que es lo que vamos a hacer. Vamos a entrar a vigilar de que esos protocolos se estén cumpliendo con un equipo interdisciplinario que tenemos ahorita en este momento, haciéndole ya la capacitación respectiva. El secretario de Salud Municipal, César de la Hoz, aseguró que los contratistas no tienen excusas para iniciar nuevamente los trabajos en las diferentes obras. No, con el nuevo decreto municipal no hay excusa para que no inicien obras. Con el nuevo decreto municipal ya es con responsabilidad, como yo le digo, que ellos envíen esos protocolos a la Secretaría, porque inmediatamente ellos envíen los protocolos, pueden iniciar obras, con la salvedad de que ellos, como les dije, tienen que cumplir con lo que envíen. Pero ellos pueden iniciar obras. El sector económico puede también abrir. No hay ninguna excusa para que no lo hagan, solamente que cumplan con los protocolos de bioseguridad. Los comerciantes que no hayan enviado la solicitud de los protocolos de bioseguridad no podrán abrir sus establecimientos. No, si no nos han enviado ningún protocolo, lógicamente no podrán abrir, porque si la policía llega en estos momentos, por decirle algo, y llega a un establecimiento y verifica que el propietario del establecimiento no tiene cómo corroborar a la policía que nos envió el protocolo, inmediatamente será sancionado. Los funcionarios de la Secretaría de Salud Municipal iniciaron la visita o las diferentes inspecciones a los establecimientos comerciales que han abierto nuevamente sus puertas.